De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, el virus que a mí me agarré. Ha de tener mucha fuerza, hay, hay, coronavirus de mierda. Subí a la sala de urgencias, le pregunté al residente que si es que hay mucha gente. Que atreendan primero a otra gente, ay, ay, coronavirus de mierda. El virus que a mí me agarré, que sea con cinco coronas y esté muy bien asentado. Pues lo mandaré al carajo, ay, ay, coronavirus de mierda. Y antídoto quiero un vino de vacuna, una cerveza y escriban sobre mi tumba. Vivir murió viviendo la vida, ay, ay, coronavirus de mierda.